La hija salvaje de Gloria Fuerte A modo de prólogo Amigas, amigos, me vais a permitir que comience esta conferencia pidiendo disculpas. Probablemente no soy yo la persona que tendría que estar sentada hoy aquí hablando sobre poesía, sobre mujeres poetas, feminismo y militancia. Probablemente haya muchas mujeres que podrían estar hoy aquí hablando sobre estos temas, con más derecho que yo y con más pericia que yo. Pero por diversas circunstancias soy yo el que lo va a hacer. Cuando Antonio Orihuela me escribió invitándome a estar presente en este curso sobre la poesía que nos transforma, me sugerió otro tema de estudio. En los días posteriores estuve pensando, dándole vuelta y más vuelta al asunto y llegué a la conclusión de que lo que realmente me apetecía era hablar sobre poesía y mujeres. Porque como ya he escrito en más de una y en más de dos ocasiones, la poesía que más me emociona, la que más me toca las fibras, la que más me interesa en los últimos años, es la poesía que escriben las mujeres, sobre todo la poesía que escriben las mujeres de las que hoy vamos a hablar aquí. Y además me niego rotundamente a formar parte de ese linaje masculino formado por hombres que solo leen a hombres y hablan exclusivamente de hombres. Quiero dejar bien claro que todas estas mujeres de las que hoy hablaremos son poetas que ocupan un lugar de privilegio en mi biblioteca y en mi corazón. Todas ellas son poetas a las que llevo tiempo leyendo y siguiendo la pista. A algunas las conozco personalmente, a otras no. Con algunas he compartido lecturas poéticas. Incluso he tenido la gran fortuna de compartir mesa y mantel con muchas de ellas. Puedo decir con orgullo que muchas de estas poetas son mis amigas. Durante muchos años me he preocupado por buscar sus libros. Muchos, la mayoría, los he comprado y otros me los han regalado ellas mismas. Todas ellas, a través de sus poemas, me han enseñado algo sobre el mundo, sobre la vida, sobre el arte, sobre la poesía y sobre mí mismo que desconocía antes de leerla. De todas ellas he aprendido alguna enseñanza que me ha hecho mejor persona y mejor hombre de lo que era antes. Antes de conocerla, de tratarla o de leer sus poemas. Vaya por delante que esta conferencia está escrita desde el respeto más profundo y desde la veneración personal por su figura y por su obra. Para terminar este texto a modo de prólogo, quiero dar las gracias por su infinita generosidad, por su extraordinaria amabilidad y por sus ganas de estar siempre dispuestas a conversar sobre poesía y poeta a la persona que más y mejor sabe sobre poesía en general y sobre poesía escrita por mujeres en particular. Estoy hablando de mi querida amiga Camino Benedicto Schomer, que me ayudó a perfilar la lista de poetas sobre las que hoy voy a hablar. Sin su ayuda, colaboración y buena disposición, esta conferencia simplemente no hubiese sido posible. Y ya, sin más dilación, empezamos. Introducción. No nos vamos a engañar. Durante la mayor parte de la historia de España, las mujeres han jugado un papel secundario. Nunca estuvieron en igualdad de condiciones con respecto a los hombres, ni en el ámbito laboral, ni en el político, ni en el familiar, ni en la universidad, ni en las artes, ni, por supuesto, en el mundo de la literatura. Miremos a donde miremos, las mujeres siempre estuvieron supeditadas a lo que dijeron sus padres, sus esposos e incluso sus hijos. Sus opiniones no eran tenidas en cuenta. Las mujeres españolas, prácticamente desde tiempos inmemoriales, fueron ciudadanas de segunda categoría. No hay que remontarse muy lejos en el tiempo para encontrar ejemplos de esto que acabamos de decir. Durante la mayor parte del siglo XX, las opiniones de las mujeres no contaban. Tan solo en el breve espacio de tiempo que duró la Segunda República Española hubo algo parecido a la igualdad. Y digo algo parecido porque tampoco fue una igualdad completa. Nada más lejos de la realidad. Con todo, durante el breve espejismo que fue el periodo republicano, las mujeres españolas consiguieron el derecho al voto o al divorcio. Y hubo por primera vez en la historia de este país mujeres que pudieron ser diputadas. De los pocos más de mil diputados que se eligieron en las tres elecciones que se celebraron durante el periodo republicano, tan solo hubo nueve mujeres. Margarita Nelken, Victoria Kent, Clara Campoamor, Dolora Ibarruri, Paquita Boigas, Matilde de la Torre, Julia Álvarez, Venerancia García Blanco y María Lejárraga. De estas nueve mujeres, solo las cuatro primeras intervinieron en alguna ocasión en los debates del Congreso. También en este momento histórico fue posible, por primera vez en la historia de la humanidad, que una mujer ocupara una cartera ministerial. Entre noviembre de 1936 y mayo de 1937, la militante de la Confederación Nacional del Trabajo, Federica Monsent, ocupó la cartera de ministra de Sanidad y Asuntos y Asistencia Social en el gobierno de Francisco Largo Caballero. Por desgracia, todo esto desapareció tras el triunfo del fascismo en la Guerra Civil. Durante la larguísima etapa franquista, las mujeres españolas se vieron obligadas a volver a la caverna, a la oscuridad más absoluta, al silencio sepulcral y a la obediencia de vida al macho. Ningún derecho, ninguna libertad, ninguna capacidad de decidir sobre los asuntos que tenían relación directamente con ella. Volvían a ser, una vez más, y como había ocurrido desde siempre, ciudadanas de segunda. El papel de la mujer durante la dictadura franquista pertenecía básicamente al ámbito del hogar. Y las mujeres españolas tuvieron que conformarse con volver a ser mujeres abnegadas, sumisas, obedientes. Lo escribió de manera certera en un artículo para El País, Teresa Constella. La dictadura de Franco se empeñó en conducirla de nuevo al redil doméstico, en extirparles afanes igualitarios y en convertirlas en las procreadoras que la patria necesitaba después de tanta sangría. Y para que ninguna mujer se saliera de ese redil del que habla Constella, existía la sesión femenina, a cuyo mando estuvo siempre la todapoderosa Pilar Primo de Rivera, hermanísima del fundador de la Falange e hija del dictador Miguel Primo de Rivera. Las dirigentes de la sesión femenina odiaban con intensidad muchas cosas, pero odiaban, sobre todo, una, la cultura. ¿Qué era eso de que una mujer quisiera leer libros? ¿Para qué necesitaba una señorita tener conocimiento? No hay que ser una niña empachada de libros, que no sabe hablar de otra cosa. No hay que ser una intelectual. Estas palabras las escribió la fundadora de la sesión femenina y nos sirven para hacernos una idea aproximada de la magnitud de la tragedia. La voy a repetir. No hay que ser una niña empachada de libros, que no sabe hablar de otra cosa. No hay que ser una intelectual, ahí, categóricamente. Para los fascistas españoles, los intelectuales eran los culpables de todos los males habidos y por haber. Así que si una mujer, que de entrada ya era sospechosa de cualquier cosa imaginable, además quería ser intelectual, muy mal se planteaba la cosa. Y a pesar de todo, también durante el franquismo hubo mujeres escritoras o intelectuales, como las llamaban de manera despectiva las de la sesión femenina. Muy pocas, pero las hubo. Mujeres que hoy merecen todo nuestro respeto. Mujeres que tuvieron que luchar contra viento y marea, empezando la mayoría de las veces por su propia familia, por sus esposos. Algunas de estas mujeres ocupan hoy en día un lugar sobresaliente en la historia de la literatura española. Hablamos de escritoras de la talla de Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, José Final de Coa, Mercedes Formica, Mercedes Salishat, Mercedes Rodoreda, Ángela Figuera, Julia Uceda, María Victoria Atienza o de Gloria Fuertes, de quien hablaremos de manera más pormenorizada un poco más adelante. Tras la muerte del dictador y la llegada de la democracia, las mujeres españolas volvieron a sentir que ahora sí podía llegar esa igualdad tanto tiempo anhelada. La constitución del 78, redactada por siete hombres, y hago aquí un inciso. Siempre me he preguntado si no había en aquel momento ni una sola mujer en todo el país que tuviera conocimientos suficientes para poder ser una madre de la constitución. Como digo, la constitución del 78 establecía en su artículo 14 que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por motivo de raza, sexo, creencias políticas, religiosas, etc. No obstante, en la práctica esto es una falacia. Es algo que cualquiera sabe, sobre todo lo saben las mujeres, que cobran menos por realizar los mismos trabajos, que tienen muchos más obstáculos para ocupar puestos de responsabilidad o para poder desarrollar sus carreras profesionales, que tienen que pasar por el aro en algunas situaciones vergonzantes, si quieren prosperar. Tampoco el mundo de la literatura en general y el de la poesía en particular, escapan a este machismo socialmente extendido. Durante los últimos años, una ola de feminismo se ha ido extendiendo poco a poco por todo el Estado español. La gran mayoría de las mujeres, a las que hemos acompañado muchos hombres, han entendido que solo a través de la lucha feminista se puede llegar a la igualdad de facto. Como digo, en los últimos años, las manifestaciones de carácter feminista que han tenido lugar en las ciudades y pueblos de todo el país han dado que hablar en el mundo entero. Cientos de miles de mujeres y hombres han salido, hemos salido, a las calles de este país a decir que ya basta de machismo, de violencia contra las mujeres, de desigualdad social. Cada día son más las mujeres que se declaran feministas en España y cada día son más las que quieren vivir en una sociedad donde no se castigue a la mitad de la población por la sencilla razón de haber nacido mujer. También el mundo del arte se ha visto empapado por esta inmensa ola de feminismo que se vive hoy día en el Estado español. Las mujeres vienen pisando fuerte en diversos ámbitos artísticos que tradicionalmente han estado en manos de hombres. En el cine, con directoras como Iziar Boyain, Carla Simón o Pilar Palomero, por citar solo atrás de las más importantes. En la dirección de orquesta, con nombres como los de la alavesa Inma Shara, Gloria Isabel Ramos o Isabel López Calzada. O en el ámbito de la escultura, donde artistas como Clara Carvajal, Dora Salazar o Teresa Eguiba ocupan espacios que nunca antes habían sido ocupados por mujeres. En el ámbito de la poesía, las mujeres también están viviendo una época que podemos calificar como dorada. Cada año, decenas de poemarios escritos por mujeres llegan a nuestras librerías y esta vez sí empiezan a ganar premios, a estar en la antología, a ser entrevistadas en los medios de comunicación. Empiezan, ya era hora, a ser visibles. Por supuesto, aún andamos muy lejos de la igualdad real, pero se han dado pasos de gigante en la buena dirección. Cada vez las editoriales se preocupan más por descubrir nuevas voces poéticas femeninas. Cada vez hay más mujeres en los festivales de poesía, en los encuentros poéticos de todo índole. Sin ir más lejos, en los encuentros poéticos Voces del Extremo, que cada mes de julio se celebran en el pueblo del premio Nobel, Juan Ramón Jiménez, dirigido y coordinado por el poeta Antonio Orihuela, y a los que colaboro y participo desde hace años, la presencia femenina, sobre todo en las últimas ediciones, es más que elocuente. Nada que ver con aquel homenaje que los poetas de la generación del 27 rindieron a Luis de Góngora en el tricentenario de su nacimiento en el Ateneo de Sevilla, en diciembre de 1927, en el que no había ni una sola mujer. Y esto hace que me plantee esta cuestión. ¿Habremos dejado atrás de una vez por todas los tiempos tenebrosos de la misoginia intelectual? Luego, al final, vamos a tratar de contestarla. Quisiera acabar este apartado volviendo al principio. Durante muchos siglos, las mujeres ocuparon un papel secundario en la esfera pública, en el poder y en el reconocimiento de sus méritos. Y, sin embargo, no podemos ni debemos olvidar que siempre, siempre hubo mujeres pensando, escribiendo, creando belleza. Una cosa es que no se las reconociera como iguales y otra muy distinta que no existiera. Siempre contra viento y marea estuvieron ahí, a veces con pseudónimo y otras veces usurpadas por sus cónyuges, hermanos, etc. Es un hecho de justicia recuperar sus nombres, darle la importancia que merecen y visibilizarlas. Esto es algo que ya, por suerte y prácticamente está superado, pero bueno, no quería dejar de tratarlo, aunque sea brevemente. Antes de continuar, quisiera incidir en una polémica que ha rodeado el mundo de la poesía desde hace varios lustros. ¿Poeta o poetiza? Indudablemente, hoy en día, prácticamente ninguna mujer que escriba poesía aceptaría el término poetiza para ser designada. Poetiza es un sustantivo que ha caído prácticamente en desuso, con unas connotaciones sexistas e incluso cualitativas muy acentuadas. Cuando digo cualitativa me refiero a que si de alguien se dice que es una poetiza hasta la RAE, institución conservadora donde la haya, da por bueno en la actualidad el término poeta para ambos sexos. No obstante, esto no ha sido siempre así. Aún recuerdo con estupor el artículo que el poeta jerezano Francisco Bejarano publicó en 1992 con el título de Poetiza. No sé si alguna de las presentes recordáis el artículo, bueno, lo habéis tenido ocasión de leerlo. Al principio lo iba a reproducir completo, pero luego precisamente Camino me dijo no lo hagas porque no merece que la dedicas tanto tiempo. Pues es tan asqueroso porque no tiene otra palabra y yo le voy a dar una pincelada. Bejarano, hoy como decimos, la opción más extendida es la de poeta, tanto para hombres como para mujeres. Bejarano terminaba aquel artículo con estas palabras. Poetizas mías, atiendan vuestras mercedas a sus maridos y a su hijo. Mantengan su casa en orden y déjense de versos malos y cochambrosos, que ya hay demasiados poetas que se dedican a ello con terca dedicación. Esto se escribió en 1992, no estamos hablando de la Edad Media, a pesar de la forma en que está redactada. No, yo lo tengo en el portátil. Cuando consigamos que me obedezca, al final me podéis pasar vuestras direcciones de correo, el que lo quiera se lo puedo enviar. Ya que me molesté en escribirlo y eso, pero no tiene desperdicio. Esto es solo una pincelada, porque es mucho más... Y si no, al final también lo... Si hay tiempo... Pero que el tal Bejarano es un poeta... Bueno, es un poeta... Ahora ya él también ha caído en desuso, pero en 1989 fue premio de la crítica. En 1989 en España se le da premio de la crítica a personajes como este. No hace tanto tiempo, ¿eh? Ahora se le dan a poetas magníficas como María Ángeles Pérez López, pero hace tres décadas se lo llevaban a este tipo de personas. Pues dice que utilizaba también como dispositivo para los hombres. O sea, a un hombre que se le pone a escribir en una persona... Lo podemos hacer desde ahora. Antes no, era como... Bueno... Como dispositivo no sé si se utilizaba como dispositivo para... A ver, en su momento no. No, es decir, la mayor parte del tiempo siempre era simplemente el femenino de esa palabra. Pero a partir de... Sobre todo a partir del romanticismo, pues empezó... Era como... Es que es una poetisa. Aquí viene hablando de cosas de mujeres y empezó a tener una connotación negativa que ya con la llegada precisamente de poetas como Ana Rossetti, Blanca Andreu... Bueno, ya en los años 80 me dijeron... No, 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 no. Por eso él escribió este artículo. Porque el artículo empieza diciendo... Las mujeres que escriben versos ahora ya no quieren que la llamen poetizas. Y dice... A pesar de que quieren que la llamen juezas, por ejemplo. Decía eso, ¿no? Pero no quieren que la llamen poetizas, que es la palabra que designa eso, ¿no? Además era un pensamiento muy típico de la época. Yo he escuchado eso muchísimo y... Pero bueno, yo creo... Hoy en día es que prácticamente... Nadie utiliza eso. Nadie... Yo no conozco a nadie que nunca me haya dicho... Yo soy poetiza. En Latinoamérica... En Latinoamérica... Pero yo creo que tiene otra connotación. Lo estaba pensando y le digo... Luego lo vamos a preguntar. Pero creo... Allí sí se dice, ¿no? A ver... Me interesa muchísimo porque hubo una polémica muy grande entre Jorge Bilborges y Alfonso Sinastorni, pero en la década del 30 en Argentina. O sea, en la década del 30... Borges, para descalificar a Alfonsina Storni, la llamaba poetiza y que era como una... No me acuerdo cómo lo decía. Como que era una vecina de barrio que se ponía a hablar alto... Esa era la idea aquí también. Que entonces era una poetiza. Y usaba en un sentido muy despectivo la palabra. Aquí también, aquí también. Pero en la década del 30, después... A partir de los 50 yo creo que no se usa más. No, no se usa en él. No se usa en América Latina. No se usa. No, no, hay un repudio total. Pero aquí como llevábamos mucho retraso, porque aquí hemos ido siempre con el reloj cambiado, pues esa discusión intelectual que allí fue en los años 30, pues aquí tuvo lugar en los 80, porque llevábamos todo el retraso del franquismo. Por lo que decía la compañera, no es que se usara para los hombres, pero en plan, yo recuerdo una anécdota, ¿no? En Málaga, que María Eloy me la presentaron como poetiza. Y ella entonces, que tenía que presentar lo siguiente, les dijo poetizo. Como le presentaron. La vez se la devolvió. Muy bien. Ya aprovecho para deciros, yo voy a estar aquí hablando, leyendo, se han tirado con libertad absoluta para pararme cuando queráis, sin ningún problema, ¿vale? Pero sin ningún problema. Si queréis matizarme algo, hacer una... Yo creo que ya no se utiliza también en poetiza, en ambientes poéticos, en ambientes intelectuales, en la calle todavía se utiliza absolutamente. Yo lo he escuchado... ...de gente que viene a librería tal, tal poetiza, le explicamos, pero la gente sigue utilizando el femenismo. Sí, a mí también me ha... ...cargados de significados. También me ha pasado eso y cuando al final te has implicado en eso, en tener que explicarles que eso, que tiene unas connotaciones muy negativas y que es como una cosa muy despectiva hacia ellas y que ellas no quieren que las llamen así, ¿no? Básicamente. Sigo adelante. Tengo que dar a la madre... Yo... No hace mucho, he estado de volver en México, como quien dice, y muchas mujeres lo utilizan y se lo adjudican. Allí en México, ¿no? Sí puede ser una cosa un poco cultural. Aquí no, ¿verdad? Incluso más al sur también. No, yo... Tú en Colombia la has escuchado, Paco. Yo aprendí a llamar poetas a las mujeres, poetas en Nicaragua, a principios de los 90. Si en Nicaragua te llamabas poetiza a una mujer, poeta, te golpeabas. Y lo aprendí en Centroamérica, y lo aprendí en Colombia, que haya ambientes igual que aquí. Aquí todos hay ambientes de la poeta poetisa. En México, los más criollos, los más rancios, los más... Por supuesto. Pero yo creo que, como decía la compañera, desde hace muchísimo tiempo, en buena parte de América Latina, que los ambientes poéticos... Sí, relativamente avanzados, nadie en la poeta poetisa. En el fondo, yo creo que es una de esas palabras que denota quién es y de dónde viene la persona que la dice, un poco, tanto intelectualmente, como eso, como... Pero también es el mismo, por esto lo decía, también es el mismo. A veces pensamos, igual que el feminismo avanzó un montón en determinados ambientes, y pensamos que eso está contagiado a la mayoría. O sea, si yo te escucho a ti, los por qué momento más maravillosos... Claro, pero esto ya sabemos que... Baja al parro, y el duro. Hombre, claro, eso ya lo sabemos. Pues las mujeres poetas son poqueras poetas, pero en muchos ambientes siendo poetisa, y no necesariamente la persona que lo dice lo carga... Es que no tiene otro significante para eso. Sí. Claro, es que tal vez utilizar esa igualdad que se aplica a la lengua, igual que se dice después en puesta, por ejemplo, igual el hecho de extenderlo a poetisa es de alguna manera dar visibilidad, porque si es poeta hombre, poetisa, pienso que mucha gente puede hacerlo así. Yo prefiero... Pero fíjate, el tal Francisco Bejarano en su artículo se quejaba, ¿no?, precisamente de eso. ¿Por qué? Porque la diferenciación poeta-poeta-poetisa sí existía desde muchísimo tiempo, pero jueza no existía, eso no existía. La palabra jueza no existía en castellano hasta los años 80. Ni alcaldesa, eso no existía. Eso sí lo ha hecho el feminismo. Sí, sí. Y entonces decía... Y luego, al final, si queréis, no he pensado a leerlo, pero si queréis, porque además te ha echado unas risas con él, ¿no? Al final acaba riendo y te dice, madre mía, qué tío más cómico. Y decía eso, no de ser. Como lo de Asteri y los galos, ¿estás locas estas feministas? ¿Por qué? ¿En qué quedamos? Poeta-poetisa que existe no quiere y jueza que no existe sí quiere. Porque era como una cosa para él que en su cerebro de hombre de las cavernas no le entraba. Ya, pero igual que dice el compañero, por ejemplo, igual la gente lo utiliza sin esa connotación negativa, sino un poco por contagio, ¿no? Es decir, no es... No, 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 no es... No me puede defender cada uno. Por meterme en la cabeza de gente que lo utiliza. Bueno, seguimos adelante. Y luego volvemos. Afortunadamente, ni las poetas de 1992, ni las que han tomado el relevo aquellas, tomaron a bien seguir el consejo de tan ilustre y misógino poeta y siguieron escribiendo y siguieron escribiendo sus versos, lo que ha contribuido a que suba el nivel de la poesía española contemporánea. Así pues, en esta conferencia vamos a hablar de poesía y de mujeres. Vamos a hablar de mujeres poetas, de la poesía que escriben las mujeres poetas aquí y ahora. Sintiéndolo mucho y esperando que el ínclito Francisco Bejarano me perdone, en las páginas siguientes utilizaré el término poeta para hablar de las mujeres que escriben poesía, nunca el término absolutamente trasnochado de poetisa. Coincidimos con Noni Venega cuando escribe que el femenino de poeta cobra ese matiz despectivo que no ha perdido hasta hoy, pues ninguna o casi ninguna de las escritoras actuales aceptaría ser llamada poetisa. Poesía española escrita por mujeres a lo largo de la historia. Esto voy a hacer muy rápido porque... En las tierras de lo que actualmente se llama España siempre han existido mujeres interesadas en la poesía y no solo como lectoras sino también como creadoras. Así pues, no estamos ante un fenómeno relativamente moderno. Veamos brevemente algunos antecedentes de la poesía femenina actual. Es conveniente dejar muy claro que las obras de estas autoras poco o nada tienen que ver con la poesía contemporánea y que una poeta actual difícilmente pueda sentir afinidad por alguna de estas escritoras más allá del hecho de que todas sean mujeres. Por lo general la poesía que cultivaron a estas mujeres era de temática religiosa fuertemente conservadora y en la que se defendían unos valores que ahora nos parecen profundamente reaccionarios. Al menos doy por sentado a la gente que está aquí. En cualquier caso siempre hay honrosas excepciones. Si echamos la vista atrás ya en Al-Ándalus existieron importantes mujeres poetas como Walada Bin Al-Mustakfi que vivió en Córdoba entre el año 994 y el 1091 Lubna de Lucena una esclava de origen cristiano que vivió en Medina Sahara y que se convirtió en una destacada poeta además de cultivar también la gramática y las matemáticas. En el siglo XV nos encontramos figuras cuyos nombres han trascendido la historia como el de Beatriz Galindo la latina a quien se atribuyen numerosos poemas aunque desgraciadamente no se conserva ninguno de ellos. De la misma época son nombres como el de Florencia Pinar y Leonor Centella marquesa de Coltrone ambas incluidas en el cancionero general. En el siglo XVI el siglo XVI trae con él la poesía de una de las grandes figuras de la literatura castellana nos referimos a Teresa de Jesús que vivió entre el 1515 y el 1582 cuya obra poética se considera la cima de la poesía mística católica. Después de ella vinieron poetas como la antequerana Cristobalina Fernández de Alarcón que se codeó con Góngora y Quevedo la sevillana Ana Caro Mayén de Soto la poeta judía conversa nacida en Barcelona Juliana Morel de esta misma época data la obra de Marcela del Carpio más conocida como Sor Marcela de San Feli hija de Lope de Vega que escribió prolíficamente y de la cual se conserva una gran muestra de su obra. Si damos un pequeño salto en el tiempo y nos trasladamos al siglo XVIII nos encontramos a poetas femeninas destacadas como la malagueña María Rosa de Galvez Poetas estrictamente románticas son Gertrudis Gómez de Avellaneda Carolina Coronado Concepción de Estevarena y sobre todo la extraordinaria Rosalía de Castro cuyas obras Cantares Gallegos y Follas Nova siguen gozando de una extraordinaria vigencia en la actualidad en el periodo realista y naturalista hemos de destacar los nombres de Rosario de Acuña y Villanueva liberpensadora que escribió poesía teatro y numerosos artículos periodísticos que asombraron a escritores como Echegaray o Pedro Antonio de Alarcón también Emilia Pardo Bazán que es mucho más conocida por su faceta como novelista también fue una importante poeta otro nombre destacado de la época es el de Concha Espina prolífica poeta sobre todo en su juventud el siglo XX supone un salto cualitativo en cuanto al número de mujeres poetas y a la calidad de su obra en el primer tercio del siglo XX encontramos numerosas mujeres poetas de una grandísima calidad y cuyas obras merecen ser leídas estudiadas y difundidas al menos tanto como la de su coetáneo masculino hablamos de de las mujeres que formaron el grupo conocido como la sin sombrero con poetas como Concha Méndez Rosa Chacel María Teresa León María Zambrano Ernestina de Champurcín Josefina de la Torre o Carmen Conde Avellán todas ellas acabaron en el exilio tras la guerra civil después vinieron otras como Alfonso de la Torre Ángela Figueras Gloria Fuertes Carmen Martín Gaite Julia y Julia Uceda y María Victoria Atienza que afortunadamente ambas siguen vivas y creando en la segunda mitad de la década de los 70 y en la década de los 80 empiezan a publicar su poema un grupo de poetas que trajeron viento de libertad a la lírica española estamos pensando en autoras como Ana Rossetti Olvido García Valdés Carmen Payarés o Ángeles Mora entre otras muchas es innegable que muchas de ellas han ejercido su magisterio en las nuevas generaciones Gloria Fuertes un referente en la poesía femenina española contemporánea que duda cabe que Gloria Fuertes es una de las poetas más famosas y más influyentes de la reciente poesía española tal vez no sea la más valorada por la crítica sesuda y académica pero hasta su muerte en 1998 la poeta madrileña gozó de una popularidad inmensa sus lectores y lectoras la adoraban sus libros se vendían por miles aparecía de manera regular en programas de televisión y su imagen de persona afable y bonachona era parodiada de manera cariñosa por los humoristas de la época José Infante la definió tras su muerte como la voz lírica más cercana y comunicativa de nuestras letras a mediados de la década de los 90 Gloria Fuertes visitó la Universidad de Granada para realizar un recital poético en la Facultad de Filosofía y Letras aquella visita se convirtió en un acontecimiento de gran trascendencia más de 500 asistentes abarrotaron la gran sala en la que tuvo lugar la lectura de poemas y un gran número de personas entre las que me cuento se quedaron fuera porque era imposible conseguir un asiento esto puede dar una ligera idea de la popularidad de la que gozaba esta gran autora en julio de 2007 con motivo del centenario de su nacimiento apareció un artículo en el diario El País escrito por Jorge de Cascante una de las personas que mejor conocen la vida y la obra de Gloria Fuerte y autor del libro de Gloria Fuerte en él escribió estas palabras a remorque de su centenario durante 2017 se han publicado libros con su obra se han montado exposiciones con sus recuerdos y se han redactado notas de prensa ensalzando a la poeta nunca poetiza que fue pero la fuerza que ha traído esta ola no ha sido responsabilidad del poder ni de las instituciones que tanto la han ignorado desde siempre sino de la gente que tanto la sigue queriendo desde la primera noticia que publicó la editorial sobre la preparación del libro de Gloria Fuerte miles de personas nos han escrito mensajes e-mail y cartas contando su relación con ella la importancia que ha tenido en su vida yo creo que eso al final es lo que define a una poeta a un poeta querido por la gente y admirado y leído lo que que siga estando en los corazones de la gente y que la gente siga leyendo la luminosa poeta que fue Gloria Fuerte escribió durante la mayor parte de su vida numerosos libros para el público infantil pero también escribió una gran cantidad de poemas y versos para un público más adulto estoy refiriéndome a libros como Antología y Poemas del Suburbio A Consejo Beber Hilo Poeta de Guardia Cómo atar los bigotes del tigre Ni tiro Ni veneno Ni navaja Sola en la sala Cuando ama aprende geografía Mujer de verso en pecho Pecábamos como ángeles O es difícil ser feliz una tarde Su poesía adulta está repleta de excelentes poemas que pueden parecer sencillos en apariencia pero que contienen una fuerte carga filosófica política social y humana En mi opinión Gloria Fuerte la poeta de la que se mofaban con cariño bien es cierto los humoristas en la televisión es una de las grandes voces poéticas de la lengua española del siglo XX La poesía de Gloria está llena de matices en los que no es fácil reparar en la primera lectura en la segunda o incluso la tercera Con cada nueva aproximación los lectores que llegan por primera vez a la obra de esta genial poeta se van enamorando más y más de su obra tan simple en su apariencia pero a la vez tan profunda tan dulce a veces pero tan rabiosa en otras muchas ocasiones Alegría y tristeza pueden convivir de manera pacífica en el mismo poema como sucede en el que se titula Ventanas pintadas uno de los mejores de toda su producción y sin duda uno de mis favoritos es muy breve lo voy a leer Ventanas pintadas Vivía en una casa con dos ventanas de verdad y las otras dos pintadas en la fachada Aquellas ventanas pintadas fueron mi primer dolor Palpaba las paredes del pasillo intentando encontrar las ventanas por dentro Toda mi infancia la pasé con el deseo de asomarme para ver lo que se veía desde aquella ventana que no existieron La poesía de Gloria es una poesía de los extremos de los antónimos de los opuestos En un poema te arranca una sonrisa y en el siguiente te lanza un derechazo al estómago porque si algo tiene la poesía de esta genial poeta es que no deja indiferente a nadie ni siquiera a sus detractores ni siquiera a Javier María Para el poeta y crítico literario Luis Antonio de Villena su faceta como poeta para el público infantil le causó un daño irreparable y dio una imagen de ella de la que le resultó muy complicado deshacerse dice Luis Antonio de Villena El sanbenito de la poeta infantil le hizo mucho daño no sé si le gustaba ser un personaje tan mediático pero sí sé que era una poeta muy notable con ese elemento de vanguardia que le daba haber participado en el postismo pero de signo social muy trágica de cuño existencialista muy desgarrada para mí mucho mejor poeta que Gabriel Celaya con mucha más personalidad esto ahora ya se puede decir pero hace unos cuantos años era anatema decir que Gloria Fuerte era más potente y mucho mejor que la palabra que utiliza Luis Antonio de Villena eso eso era un pecado mortal Una pregunta que ha superado esa opinión de Villena quiero decir que el hecho de decir que le había hecho daño el ser considerada una poeta a nivel infantil es como minimizar la importancia yo creo que eso el artículo es de cuando murió es decir desde el año 98 han pasado un cuarto de siglo y por ejemplo yo que soy un lector que me gusta arrabiar y que controlo su obra y que he profundizado en su obra y que además trabajo con niños porque soy maestro y utilizo sus poemas en mis clases y eso es que me da igual me da igual que sea el poema el poema lésbico más erótico que pueda tener o que hable de doña Pito Piturra es que me da igual es que me gusta igual para mí tiene la misma categoría si es que me da igual a nivel de 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 yo creo que que el matiz es solo digamos bueno formal y en ella casi ni siquiera eso claro pero en este hombre extraño porque se supone que era un intelectual etcétera etcétera yo creo que sí que es verdad que la faceta de que suena ser considerada como poeta de poesías para niños hizo que se dejara de lado la otra faceta y hasta hace no mucho había gente que no había leído los poemas para adultos claro en ese sentido sí que le no porque fuera peor esa poesía para mí sí que ahora igual se la considera más en concreto claro pero todavía yo creo que incluso había gente que no conoce yo creo que también es un poco una visión como interesada porque claro esa poesía que ella tiene tan rompedora y también su propia persona que no te quepa la menor duda todo es interesado y que además me parece que en ese tipo de aceleraciones hay una doble ofensa porque lo primero es contra las mujeres que escriben poesía y lo otro contra las mujeres los que escriben poesía para niños sí 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 para niños no más para todo el mundo para nada para nada solo te voy a poner un ejemplo yo soy maestro trabajo con niños eso en alguna ocasión he intentado hacer algún buenazo y siempre he fracasado te lo digo rotundamente cuando he escrito algo siempre me ha parecido infantil le tengo un profundo respeto y lo he estudiado pues sé lo difícil que es porque no que lo que te digo no va a ser con sacarle punta porque estamos como tontos lo uno es lo otro eso es completo creo que es una reivindicación necesaria la de la literatura para niños porque yo veo también incluso en los hombres y también narradores narradores que escriben para adultos y para niños basta que escriban para niños que se hacen la fama de escribir para niños y no los toman y no los toman yo tengo amigos que de Uruguay que escriben para niños y venden más es que venden más dice yo gano mucho más dinero publicando en Alfa Cuara por ejemplo cosas para niños que para adultos pero basta que yo publique algo para adultos pero ya me tienen encasillado como que escribo fácil que escribo para niños entonces es un género que es una franja etaria que habría que trabajar para reivindicar la seriedad de esta literatura independientemente de que sea de mujeres bueno además hay grandísimos ahora escuchándote hablar me estoy acordando de María Elena Walsh por ejemplo que es otra que es una de las grandes voces poéticas de la literatura en castellano y María Elena Walsh todo lo que escribió durante la dictadura en clave o sea de crítica contra la dictadura o sea poesía para adultos digamos de más serio pero está encasillado completamente en la poesía para niños entonces es un género que es un género que es un género pero no solamente en la escritura en todo porque en el ámbito de la educación ser una maestra ya maestra de educación infantil parece que es algo de menor categoría que ser de secundaria por ejemplo ¿no? cuando en precisamente los primeros años es lo más importante agua todo y si un niño ya en infantil lo catalogas ya está condicionado y desfocionalmente no conocemos casos ¿no? de abandonar los estudios la escritura todo entonces lo mismo para mí es que tenía que ser a la inversa educación infantil más valorada más sueldo porque tienes menos tiempo más responsabilidad y más complejo y mucho más complejo y escribir para que quizás también hay que tener otro conocimiento de pedagogía de psicología la importancia también de la no infantilización no sé donde había una diferencia entre el cuento del patito feo escrito hace 20 años y el cuento del patito feo ahora y se veía como la estructura narrativa y el contenido se había infantilizado como si los niños fueran tontos reivindiquemos la infancia sí, sí totalmente pero lo de los maestros en el sentido peyorativo yo creo que es una cuestión del capitalismo proliferan las universidades privadas en las que no hace falta nota para entrar en magisterios entonces es como el que vale se va a otra carrera y el que no vale no le hace falta ni siquiera aprobar selectividad a veces para ir a magisterios por las universidades privadas al menos eso pasa en un pueblo como el mío en Alcira, en Valencia está la privada magisterio y de enfermería quien no saca nota para otra cosa se va allí entonces no es vocacional es que no me ha llegado la nota esa persona que no es vocacional que no es a lo mejor la más inteligente del universo no puede sacar la inteligencia de los demás se necesita ser muy inteligente también para saber crear esa curiosidad y despertar esa curiosidad de mi niño y no se aprende no hay aprendizaje sin curiosidad entonces lo hemos creado también en la misma sociedad el hecho de que el maestro sea el que no el que no vale el que no tiene ni siquiera el fin con selectividad prolifera en las universidades privadas al menos en mi zona en la comunidad valenciana la católica tiene universidades en Jatiba en Antira en Valencia en Gandía ya no en las capitales en todos los pueblos ok reconducimos en mi opinión Gloria Fuerte es la poeta más whitmaniana de la poesía española nunca tuvo empacho en reconocerse como hacía en la introducción de su libro obra incompleta una auténtica yoísta o glorista o sea que como el autor de Hoja de Hierba a nuestra poeta de guardia favorita siempre le encantó cantarse a sí misma y no una sino muchas veces en su obra abundan los poemas de carácter autobiográfico donde rememora diferentes instantes de su niñez de su juventud o de su vida adulta pero la principal cualidad de la poesía de Gloria es que al hacer esto al situar su propia persona como centro del poema no se está mirando el ombligo hablando solo de ella sino que está hablando de ti y de mí de todos nosotros al hablar de sus amores y desamores está hablando también de los nuestros al hablar de cuánto sufrió y del miedo que sintió durante la guerra civil está hablando del sufrimiento y del miedo que experimentaron miles de personas al hablar de su soledad está haciéndolo de todos los que padecen esa misma soledad lo decía ella en la citada introducción lo que a mí me sucedió sucede o sucederá es lo que ha sucedido al pueblo es lo que ha ocurrido a todos por eso la poesía de Gloria es maravillosa porque cualquiera puede usarla para expresar sus emociones y sentimientos en cualquier momento se me ocurre muchos adjetivos para definir a la poeta y su obra sincera jugosa reluciente directa valiente descarada limpia pacifista feminista humanista surrealista postista insumisa ecologista hermosa luminosa triste y sobre todo hay dos adjetivos que le vienen como anillo al dedo libre y libertaria porque Gloria hizo en todo momento lo que le dio la gana vivió como quiso amó a quien quiso o a quien pudo o a quien se dejó amar por ella vistió como quiso escribió lo que quiso sin preocuparse por lo que opinaran de ella la academia la crítica los que dan los premios los que reparten carnet de buen o mal poeta los que siempre están dispuestos a decirnos lo que tenemos o no tenemos que hacer a ella eso le importaban tres cominos Gloria Fuerta es una poeta que ha influido en gran parte de la poesía que ha venido después de ella pienso que la gran mayoría de las mujeres que hoy en día escriben poesía en el estado español de manera consciente o inconsciente están influenciadas por la obra de Gloria Fuerte quiero matizar algo de lo que digo aquí cuando digo la gran mayoría también mucho hombre yo por ejemplo me reconozco muchísimo en ella muchísimo muchísimo digo mujeres porque ahora estoy hablando de poesía de mujeres pero yo por ejemplo y me consta que otros hombres que escriben poesía también y la reivindican y les gusta y han tomado cosas de ella algunas veces bueno como nos pasa siempre con la influencia de eso a lo mejor más de manera que casi que casi subconsciente que casi no nos damos cuenta pero el otro día yo hablaba con una de estas mujeres y me decía pues sí ahora y he estado pensando ahora cuando has contactado conmigo para esto y joder es verdad porque no sé qué y a veces y eran cosas que nunca te paras a pensar de manera consciente voy a escribir un poema a la manera de pero aparecen por ahí ese tipo de a todos nos pasa Gloria abrió caminos infinitos habló en sus poemas sobre el amor lépico sobre la marginación sobre la pobreza sobre el medio ambiente sobre los y las que se sabían diferentes temas que muchas de estas poetas de hoy en día han seguido tratando en muchos de sus poemas y lo hizo con un lenguaje sencillo coloquial cotidiano algo que también han usado y usan las poetas actuales la escritora Ana Merino no tiene ninguna duda respecto a que la poeta madrileña fue una pionera que abrió caminos que han sido transitados posteriormente por las poetas que han venido tras ella dice Ana Merino creo que tenía una versatilidad maravillosa para llevar la poesía a todo tipo de público fue revolucionaria en una época que no estaba preparada para entender todos sus códigos sin embargo ella resistió e insistió y se reinventó muchas veces y nos dejó una mirada poética formidable y llena de energía Gloria Fuertes al igual que la chilena Violeta Parra o la panameña Estela Sierra fue pionera en territorios culturales muy limitados su poesía como la de subcoetánea en otros países abre fronteras y construye nuevos mundos nuevas formas de entender la literatura Gloria se enfrentó a los grandes molinos de viento que dificultaban que las mujeres pudieran escribir en libertad gracias a ella y a su valentía y ausencia absoluta de prejuicios cayeron numerosos tabúes que cercaban la poesía escrita por mujeres aunque solo fuese por eso Gloria Fuerte merecería toda nuestra admiración y respeto quiero terminar este apartado dedicado a la autora de poemas del suburbio con las palabras que la doctora Nieves Muriel García escribió sobre ella en su tesis doctoral no se puede no leer a Gloria Fuerte mejora la salud dan ganas de escribir de leer y de ordenar el mundo poesía femenina española en los tiempos del neoliberalismo es un hecho innegable que estos no son en absoluto malos tiempos para la lírica como cantó a mediados de la década de los 80 el grupo de Pop Biget Golpes Bajos en la actualidad se escribe y se lee más poesía que en cualquier otro momento de la historia de este país tanto la poesía escrita por hombres como la que escriben las mujeres todos los años se publican cientos de libros de poemas los encuentros poéticos y los festivales de poesía se multiplican exponencialmente y el público aunque no al mismo ritmo que los creadores también parece ir en aumento no obstante los hombres siguen ganando por goleadas no soy capaz de decir cuál es la proporción exacta pero estoy seguro de que por cada mujer que publica una obra poética hay varios hombres que también lo hacen y si hablamos de premios literarios entonces la proporción crece de manera bestial en mi opinión es una injusticia que tantas y tantas poetas magníficas sean un secreto para iniciados por eso en este trabajo vamos a hablar de mujeres poetas de las que habitualmente no salen en los medios aunque por suerte algunas de ellas sí que empiezan a gozar de una gran popularidad aunque ninguna en la misma medida en que su coetáneo masculino llegado a este punto creo que se hace necesario establecer unas pautas para saber qué poetas son las que a mí de manera particular me interesan más y sobre todo de qué poetas hablaremos en esta conferencia está claro que en lo que llevamos del siglo XXI la poesía femenina española goza de muy buena salud con numerosas publicaciones recibiendo más atención que nunca por parte de los medios etcétera y eso nos lleva a plantearnos me lleva a plantearme una cuestión de suma importancia ¿es igual de válida toda la poesía escrita por mujeres? desde mi punto de vista obviamente la respuesta es no y no sólo por motivos estéticos que también básicamente la principal razón tiene que ver con la manera en que las mujeres poetas se enfrentan a la poesía lo expresó de manera certera Yasmina Fuentes Moreno en un artículo del año 2017 escribe Fuentes Moreno la poesía también comparte este viaje a la fama del feminismo el capitalismo cultural ha encontrado un nuevo nicho de mercado en la poesía hasta los grandes grupos editoriales se han lanzado a la publicación de poesía pero en concreto de una poesía comercial que le hace el juego una poesía mansa que en muchos casos se entretiene con la brevedad del aforismo o la sentencia con pensamientos y emociones manidos adornados con algún requiebro ingenioso pero por lo mismo muy efectivo para llegar a un público amplio poesía pop podríamos llamarla efectivamente en los últimos años ha habido un auge de lo que Fuentes Moreno denomina poesía pop que se ha popularizado especialmente en las redes sociales y que en mi opinión no pasa la mayor parte de las veces de ser un efectivo juego lingüístico está claro que no es de esta poesía y de las poetas que la practican de lo que hablaremos aquí por el contrario nos interesan siguiendo con la diferenciación establecida por Fuentes Moreno las poetas que cuestionan y deconstruyen el significado que el patriarcado heterocapitalista otorga al concepto de mujer lo voy a repetir porque esto es muy interesante las poetas que me interesan tomando la terminología de Yasmina Fuentes Moreno son las poetas que cuestionan y deconstruyen el significado que el patriarcado heterocapitalista otorga al concepto mujer las que rompen con los valores económicos y sociales dominantes y facilitan un cambio de estructura social en definitiva siempre las que escriben para transformar nunca las que escriben para complacer vender y hacerse famosa no sería demasiado honesto por mi parte empezar este apartado afirmando que todas estas poetas de las que voy a hablar aquí y ahora forman un grupo uniforme homogéneo y estático nada más lejos de la realidad si de verdad hay algo que caracteriza la poesía escrita por este grupo de creadoras es precisamente la heterogeneidad con la que se enfrentan al hecho poético y a sus maneras de entender la poesía estas poetas tienen muy claro que escriben desde la más absoluta libertad individual escriben lo que sienten y lo hacen de la manera en que lo sienten exactamente como lo hacía Gloria Fuerte para expresarlo de una manera coloquial que se entienda con absoluta claridad estas poetas pasan olímpicamente de los convencionalismos estéticos y temáticos que solían merodear por el universo poético no hace mucho tiempo atrás quedaron afortunadamente los tiempos en que la crítica literaria o incluso la censura eran la encargada de decir que era válido y que no como había que decirlo y como no no obstante después de leer analizar y estudiar en profundidad la poesía escrita por este grupo de creadoras hay algunos rasgos comunes a la gran mayoría de ellas que me gustaría destacar veamos alguna de estas características uno desde el punto de vista estético la mayor parte por no decir prácticamente toda toda la poesía de estas poetas está escrita en verso libre y carece de rima aunque no por ello hay ausencia de musicalidad que suele estar muy presente en esta poesía abunda el lenguaje cotidiano el del día a día e incluso el de disciplinas que poco o nada tienen que ver a priori con la poesía medicina medio de comunicación publicidad etcétera y a pesar de todo lo que acabo de decir he de hacer hincapié en que seguimos hablando de poesía dos también es común la presencia de una fuerte economía del lenguaje para qué usar mil palabras si se puede expresar con cien para eso esa es la consigna lo que nos lleva a una gran precisión lingüística cada palabra cada término cada palabra cada término está donde tiene que estar y la sensación que prevalece tras la lectura de muchos de estos poemas es que lo que se ha dicho está dicho de manera perfecta tres la poesía escrita por estas mujeres no rehúye los temas espinosos el género la sexualidad el feminismo los derechos de las minorías el empoderamiento de la mujer la represión sobre las mujeres la deconstrucción del patriarcado etcétera y además esto se lleva a cabo de una manera hermosa y resuelta profunda y empática evidentemente estas poetas no tienen miedo a la hora de expresar sus anhelos sus traumas sus preocupaciones sus propias experiencias esto era algo que tradicionalmente siempre se había criticado a las mujeres que escribían poesía siempre se decía otra que viene a contarme sus problemas con la regla o cosas por así eso era como por suerte bueno pues yo que ojalá si hablase más de eso